El poeta inédito, el poema inédito, el poeta del poema inédito, que se acerque, que luego saldrá. Vamos a recitar un poema, casi meses de memoria, pero todavía no, de tanto cantarlo no le aprende de él, y es Majaretas. Me parece que lo he encontrado en la primera, pues no va a decir, voy a decir, representarles de mi aspecto. ¡Majaretas! No sabe mentir, sabe esto del espinofénico, es capaz, es incapaz. Majaretas en visiones, ve, va, más allá de la verdad. El Majaretas en visiones, ve, va, más allá de la verdad. El loco tenía razón de irán, el loco tenía razón de irán. El Majaretas era profeta, la Majaris que aló lo quería. El Majaretas, el Majaretas es poeta. ¡Está chagado! ¡Está pilado! El Majaretas, encerrado en la reja de su alma enferma, así que lo utiliza. El Majaretas tiene algo de loco singular. El Majaretas es poeta singular. ¡Ojalá todos locos! ¡Ojalá todos poetas! ¡Ojalá todos... Majaretas! ¡Ojalá todos locos! ojalá todos poetas, ojalá todos poetas ojalá todos locos, ojalá todos poetas ojalá todos, poetas pero joder, esto es un poco computado me dais una botella de vino y no me dais las botellas pues abridla y la vemos un poco que hay gente que quiero ver y no la voy a poder ver pasadla por ahí si quieres ver a alguien espero que no llegue a nada pues se ha llegado tarde pero a la vez ha llegado tarde es que tengo que hacer así para ver y la botellita se agradece a ver el poeta inédito este ¿dónde está? aquí el poeta inédito el poeta es de crédito o de débito me llevo un duro le llevo un quitado de la tarde se lo merece ahora se lo va a ganar todo venga dale hermano yo me siento aquí te observo esto es lo que tenías que haber dicho tú Chusei en vez de ir con el mogui joder lo ha dicho en memoria se lo ha oído dígido dígido no chusei venga un momento Manu Jargon Manu espérate que no lo encuentro joder coño espérate pues si lo hemos lo hemos escrito lo has quemado hay un papel como en el siglo XIX Julio Julio espera que es el componente David te lo he explicado esto hoy estaba en mi casa en casa de mis padres casa de mis padres y un momento coño dejar de explicarme y entonces estaba repasando libros de vuelta y me he encontrado un poema que yo había escrito pero lo reconozco que lo he escrito porque no reconozco mi letra pero no me he acordado de haberlo escrito y me ha parecido cojonudo y he dicho coño esto se llama poema a mi mismo soy un puente de hierro pero me abeten tus aguas tus aguas sucias río de oro detenido por pillaje soborno acoso a la madre de Juan Carlos I el pirata a la pata coja el destierro florecida el alma ambiguo el credo desde ni odio amor y alegría guiño de ojos sin parche catalejo rojo temor de flotas reales amor en puertos vecinos pirata en el ebro ebro el mar embravecido que arrastra mis versos hola el cabotero de vino que está abierto para entrar al campeón Sí, muy bueno, si tienes más. Es que yo voy a hablar ahora un poco, quédate hasta que no estoy llegando el vino, brindamos así a Rafael Acarra, yo con esta gente, gracias hermano, yo con esta gente me resucitaron, yo llevaba esperando un movimiento poético ahí en filosofía y letras y saliente de hecho y hostia en blanco, ¿cómo? Vamos a recitar uno en catalán, bebe, bebe si quieres, free COVID, vamos a repartir, que yo voy a hacer a tu casa, bueno, lo que diga el bicho, el bicho en COVID no, el teatro bicho. Yo voy a repartir un poco de vino, que tampoco voy a dar por salud y amo que soy, porque el libro del libro no lo tienes, lo iba a coger para que recitara España a un western, pero no, esta gente ahora que está bien en el escenario, y yo estoy sentado y hacemos una pausilla, que no es pausa, pausa ha sido la del pipí, y esta gente me resucitó, o sea, yo tenía 24 años y estaba acabado, era pelotarad y salen unos poetas de 18 años, que yo era la cebolleta, ahora tienen 31, la Javi y tal, y me ayudaron un mogollón, y aprendí ellos, aunque yo era más viejo, aprendí, y bueno, fue una simbiosis, estuvo muy bien, sí, 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 luego han salido ahora, luego el ayuntamiento, no han financiado ahora la madura oxidada, no sé cómo, pero la antología de Nuevas Voces de la Poesía Zaragozana, que ves uno que ha nacido en 2004, que dices, joder, cuando publiqué mi primer libro, nos estamos haciendo viejos ya, eh, pero bueno, tampoco, la juventud se vive por dentro, ¿no? Entonces, hemos salido en mano, que con 18 años ya la liaba en los recitantes, y aquí hay un móvil, es tuyo, ¿no? Mío. Pues, no sé, ¿qué queréis? Si alguien quiere alguna canción, si alguien se sabe alguna, no tenemos repertorio, ¿eh? ¿Es por el genoma o qué? Son tiempos de genoma, del nuevo orden internacional, de Matrix, Antrax, y la guerra que fue el día, me pongan un fanasimo de todas las formas, y entre las obras, no soy más náplico de nuestro esposo que cualquiera de la isla de los famosos, y sigo, sin reloj, sin móvil, sin paraguas, ni coche, para el que hoy último había secado, el gato y sumarán, miam, 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 Y sentado en los bordillos, buscando los recortes, en este corto tiempo, y entre caladas, entre caladas. Me pongo tonto, plomo, loco, me pongo tonto, plomo, loco, me pongo tonto, plomo, loco, me coloco. Me pongo tonto, plomo, loco, me pongo tonto, plomo, loco, me... Pero siempre un poco triste, ¿eh? Sobiste. Ah, bueno, tiene un tirado en lugar de un sueño. Ah, bueno, tiene un tirado en lugar de un sueño. Porque tiene unos ojos maraj miam miam. Maraj miam miam. Maraj miam miam. Maraj miam miam miam. Maraj miam 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 brillosos. Maraj miam 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 brillosos. Porque tiene unos ojos maravillosos. Tiene un cigarro en lugar de un sueño. Da igual, princesa. Tiene unos ojos maravillosos. Maraj miam. Maraj miam. Maraj miam. Gracias, gracias. Maraj miam. Pues me alegro. Ahora estéis todos ya. Se siente el calor también. Tanta gente. Aunque cumplimos las normas. Vamos a... Si queréis alguna la pedís, ¿eh? Si alguien tiene alguna... Luego igual digo... No, pues es eso. Ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Este es un punto al poder. Ayerbe, ayerbe. Ayerbe, ayerbe, ayerbe. Vamos a... Y este... Hostia, ayerbe la tenía, ¿eh? Vamos a... Bueno, a bailar. No se puede... Se puede bailar sentado así, ¿no? Así, vamos a todos. Es esa... Mira, seguid a la... 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 Así, a... Sin tocarnos, pero... Es también ese, ¿no? No lo voy a hacer mientras canto. A la... A la... A la... Ayer... Bebí a tu agua. Ayer... Bebí a tus ojos. Ayer... Beb... Beb... Vendabas mi pie. Ayer... Beb... Tu mano... Bebí... Tu madre... Y este rey... En ayerbe. Ayer... Beb... Vendabas mi pie. Ayer... Beb... Ver en tu cuerpo. El vacío de tus sesos en mis dedos. Beb... Beb... Vístete... Con un vestidito de besos o besos. Con un vestidito de besos o besos. Ayer... Beb... Tomorrow will be... Tugeren... Forever... Y este rey... Y... En ayerbe... ¿Dónde? En ayerbe... ¿Dónde? En ayerbe... ¿Dónde? Si no... Santiago... Ramón y Cajal... En ayerbe... Tengo por ahí... Ramón y Cajal... Me parece... Digo... El repertorio ahí... A ver... Si se me ocurre... Eh... Voy a coger el guion... Y tenemos varios guiones... Las cataranas... Si he presentado un libro... En catalán... Pues voy a recitar dos en catalán... Una es... Si me voy a llorar... Si me voy a llorar... Si me voy a llorar... Sonia... Si me voy a llorar... Si me voy a recuerdo... Sonia... A ver... ¿Dónde está...? Si me voy a llorar... En la sede de Cataranya... A todos los nervios... Se pondrán... Sota la nube de la montaña... Que mai se farán... La veu ella... Y yo... Que es un boc de joven... De cor y de cor... Per la maldad... De la actual crueldad... De la potestad del principal... Per que yo les ella... Y la seba y hermana... Catarina... Yo les he evitado... Y yo... A ver tú... De las mortes del principal... ¡Mort y amor! 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 Y yo como... El boc... O la seba vella veu... Olvidad... Sota la nube de la montaña... Les lleves... Que mai vi separar... Que te tendrían que haberme tornad... Poblada en Montluís en Barcelona... Trist cont... Máncontar... No de la miña España... Sino de la separada... De buls... Homes... Homes y dones llores... No de paraula... Sino de veritad... No de paraula... Sino de veritad... Yo buls... Yo buls... Yo buls... Yo buls... No de paraula... Sino de veritad... No de paraula... Sino de veritad... Sino de veritad... Me supa la colla... Gabriel Rufián... ¡Vamos! 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 Así se puede decir esto... De Madrid Recuerdo... De Madrid Recuerdo... La tengo... Pero es muy prosaica... Si queréis... Haced una base ahí... Es que... Son cuatro folios de canción... La verdad... Vamos a hacer... Un aplauso... Aquí... Nos ha gustado... De puta madre... Y ya quedáramos a hablar... Para que venga... La... La... Más arregla de las rimas de Guadalil... Que tengo un amigo... Tengo un amigo... Tengo un tío en verdad... Que no hay... 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 Que apenas ensayamos... Pero un aplauso muy fuerte... A Javita Vendero... ¡Vale! 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 Es que... Es que... Es que el aplauso... Me lo dio... Aplausos... Que le aplaudimos... y para que hoy en traguen los aplausos. Le doy un gran aplauso. Se va a ir enojado porque le doy a los aplausos. Le doy a los aplausos. Ahí me da el chico. Le doy a los aplausos. La prima de Guadalil es el homenaje al cliente que va a ser... Venga, si queréis... Venga, es el asunto de la tarde. Aplausos. Tengo una poesía que sepa. Es que es cuando aplaudíamos a las otras. Estar en esa libre etapa. Venga con ella. Venga con ella. Ahí está. Ahí está. No, esperemos que no. Romero, que salga lo malo siempre. Venga con ella. Vamos a tocar las rimas de Guadalil. Y luego, como han venido los del Romero, que no están cuando hemos tocado esa, porque se ve desde aquí. Pero Romero... No, no sé. No, no, no. No, no. No, no. Vamos a hacer las rimas de Guadalil y Diosdida. O George y Dama. O George y Dama. Pero bueno. Podemos hacer las Bettenham, si tenéis muchas manos. O Alex F. de la que me gustaría. Y el país del carruzo, que no lo he hecho. Y... Las has podido todas. Pues no lo merecí, la verdad. A ver, que me... ¿Qué está tocando el Jardín ahí? Lágrimas de Guadalil. Sí, ya lo sé. Lágrimas de Guadalil en la ciudad de Majarín. El llanto de la madre y las lágrimas de Guadalil. ¿Qué voy a hacer sin ti? Ciudad de la Guadalil. El Darro y Eugenina. Será que te conozco, me alejo tanto y tanto de ti. Lágrimas de Guadalil en la ciudad de Majarín. La historia se escribió pensando en las estrellas que están en el cielo cayeron en la tierra. Lágrimas, lágrimas de Guadalil. ¿Qué voy a hacer sin ti? Ciudad de la Guadalil. Del Darro y Eugenina. ¿Qué poña voy a hacer sin ti? Ciudad de la Guadalil. Del Darro y Eugenina. Será que te conozco, me alejo tanto, tanto, tanto de ti. El rito de la madre y las lágrimas de Guadalil. Lágrimas de Guadalil. Cayeron aquí. Lágrimas de Guadalil. Cayeron aquí. ¿Qué voy a hacer sin ti? Ciudad de la Guadalil. Si ahora que te conozco, me alejo tanto y tanto de ti. Lágrimas de Guadalil. Lágrimas de Guadalil. Lágrimas de Guadalil. Yo espero que se acabe el cómic. O morirme antes. Porque si no, no aguanto ya. Así vuelve toda la normalidad. Luego la nueva normalidad será la vieja normalidad. Esto ya es un poco exagerado en lo que está pasando. Y no sé qué hora es. No voy a mirar el reloj porque es de mala educación. Pero vamos a hacer una que se llama Mujer y República. que escribí cuando era republicano. ¡Ale Peternak! Es que yo era republicano cuando la gente decía el rey es campechano, ¿no? Y ahora que... me da pena, la verdad. O sea, no guardamos eso. Eso es del puntero ese cabrón. Me da pena. ¡Ale Peternak! No, déjame tranquilo, por favor. Lo haremos al final. Eso es la clase de aerobic, que es el de extra. Es la clase de aerobic y tendremos que apodir todos. Y estoy ya machacado. Igual me caigo. Hay que llamar a la ambulancia. Vamos a ver. Vamos a hacer Mujer y República. No, igual. No te caes, ¿no? No. Que se... Se va a caer. Se va a caer. El helicóptero del rey se va a caer. Pues eso. Mujer y República. No es... Es más entrañable. A ver si lo encuentro. Este libro es corto. Lo encontraré. No, este libro tiene buenas coesillas. Lo he dejado ahí. Calle a... Como un eco entre los asfaltos. Como lo que pudo ser no fuera. Como los días en un calendario nefasto. Como el fasto que no podré ver. Así te extraño. Como una imagen hecha a nidos. Que flota. En el... En el cielo. En el sueño. Allí te veo. Así me siento. Entre autobuses urbanos y parques. Habrá vacío. Entre estas pasateas y distanciones que mantillan. Hasta el fondo del alma. En cada hebra de mi pensamiento. En cada frío de mi sentimiento. No te encuentro. No te siento. La caricia del dolor vuela. El sudor de las lágrimas ya gotea. El abrazo de un vino que me hace malopar entre lo divino y lo vivido. Entre lo divino y lo vivido. Como aquellos índices que no se pueden olvidar. Como aquella república que no puedo regresar. A pesar de ser fértil. En arte. Y arrepentos. Así me veo. Así te veo. Extendiendo con pie ligero. Las tenicientas. Las tenicientas. Las tenicientas. Las tenicientas salas de mis sueños. ¡Mujer y República! ¡Mujer y República! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira las monedas de Francia, hostia. Y yo me está entrando ya el Kike Tembleque. Si lo tengo lleno pa' que quiera ponerse. No. Que tengo un guardachaco y vosotros no podéis. Es que quería que era tu torro y el este me va a menos. Pero se agradece. De bien. Me ha sido ese agradecido. Gracias. Gracias. Rámila. Rámila es lágrima en aragonés. Claro. Lárima. O como cojones pongo aquí que no sé. ¡Lárima! 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 No. Si queréis coger algún paso y echarlo. A mí no me da igual. Esta esta vez mucho. Este es un sitio aún, no digo petín, pero... Vamos a ver, Javi. No te veo. Pero te veo. Te apunto. No te veo. Javi no te veo. Pero te veo. Tengo un reloj. Dimos cuánto nos queda. No te veo. No te veo. Terminando. La penúltima y... Venga. Pues vamos a hacer. Yo lo entiendo perfectamente. Me han cedido el sitio. Hemos empezado un poco antes. Luego hemos echado Stage 36. Se ha llenado. Hemos salido. Oye, los que hayan venido tarde. Ya lo siento. Ya lo siento. Ya... Ya... Como hemos empezado. La primera. No voy a necesitar la de Romero. Sí que me la tengo que aprender. La estribilla es fácil. Es mis deseos para 2021. Para todos que estáis aquí. Y... Y... Y se la he de vender. Por un trozo de Romero. Las gitanas que vende el Romero. Porque... Si cantaran esta. Venderían más Romero. El mismo que la tenía la canción. La escribí... Antes estaba escribiendo la historia. Ahora te la encuentre. Que está en el misable. Que está en donde... La... La... La fecha esta. Aquí está, me parece. Sí. Pues bueno. Está la recicla de otra libreta. Que el poeta llena libretas. Y no es el poeta. Para llenarles una pantallita. Vale. Puedes dibujar una polla. Por ejemplo. Un corazón. Si se te va la olla. Mientras estás escribiendo. Da más libertad. El papel y el boli. Que el puto... Cegateras. Esa de los móviles. Os agradezco mucho. Que no haya sonado ningún móvil. Eh... No podemos hacer corrillo. Eh... Hace frío. Si no... Si fuera primavera. Os decía de ir a... A un teatro que hay en el Castillo Palomar. Que es cojonudo. Es un teatro libre. Pero no. Hace frío. Me fue a apetecer. No sabía. No. Entonces. Nos vamos a despedir ya con Romero. Nos hacemos muchos corrillos. Por respecto al espacio que nos ha dado aquí el bicho. Porque son muy buena gente. Se portan de puta madre. Y... A los que no conocéis el lugar. Así lo conocéis. Y a quien no me conocía. A mí. Ya me conoce. A Javi también. Y ha sido un placer. Y nos despedimos diciendo... Algunos se lo saben ya. Romero. Solo Romero. Que salga lo malo. Y entre lo bueno. Romero. Al amor yo lo quiero. No le tengo miedo. Romero. Solo Romero. Que salga lo malo. Y entre lo bueno. De la tierra al cielo. Un aire de fuerte consuelo. Romero. Solo Romero. Que salga lo malo. Y entre lo bueno. No le diste al aire. No le diste al aire. No le diste al sueño. Romero. Que salga lo malo. Y entre lo bueno. Es que te puedes confundir. Pero no vas confundir. Entre yo y su cuerpo. Solo el deseo. Solo el deseo. Solo el deseo. Solo el su livello. Romero. Que salga lo malo. Y entre lo bueno. ¿Para qué quiero yo el dinero? Yo prefiero el tesoro sin el cielo. Romero. 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 Que salga lo malo. Y entre lo bueno. Cada cosa en su lugar. Y el lugar de un sueño. Romero. 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 Solo Romero. Que salga lo malo. Y entre lo bueno. ¿Para qué quiero yo el dinero? Yo prefiero tesoros en el cielo. Romero. 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 Solo Romero. Que salga lo malo. Y entre lo bueno. Que salga lo malo. Que salga lo malo. Que salga lo malo. Que salga lo malo. A todos. Esa vas es la despedida. Que os la habéis ganado. Espartaco. Espartaco. Vamos a hacer. Espartaco. y acabamos ya. Venid a la hora, coño. Hemos empezado así a las 7 y cuarto. Si os he venido a las 7 y cuarto, a mí me da igual encender a las 7 y cuarto, porque ya estaba a las 7 y cuarto aquí. Hemos venido en 36, nos hemos hecho la bronca y aquí es difícil aparcar las delicias que vivo yo. Voy a ir andando al teatro y... Joder, se agradece, pero... Temática, temática... Espartaco, va, Espartaco, que algunos os lo sabéis, si no... Si voy a cualquiera como hoy, como mañana, o como el día que fue ayer, me automutilo el corazón, no me molestaré en buscar responsables. Bajaré con prisas al supermercado, compararé menestra y olvidaré el pecado. ¡Neré! 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 Los paquetes de tabaco, los mensajes de los paquetes del puto tabaco. Encontraré un paraguas, compraré un relo, uno de pulsera y otro para donde estuvo el corazón. No me molestaré en cambiar cromos, ni funcionar cocinamos y ramas, ni limpiar postales. ¡Lo haré a candidatos y despreciaré a los zapadados! ¡Se ha naufrado entre interruptores! Renovaré la... la... la lavadora. Y me andaré a trocerlo el botón. Andaré en la luna de las farolas y me olvidaré de las lunas. ¿Combatiré el corazón? ¿Corazón? Corazón con cordura. Seré un hombre de bien. Haré cola sin no perder el tren. Un ciudadano ideal, un vegetal intelectual. Pero es tarjeta de dinero. Era para ver un sombrero. Al menos ya lo viste a mí. ¡Yo soy espartaco! Al fin podré decir que soy el esclavo. Al menos ya no gritaré. ¡Yo soy escapaco! 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 ¡Gracias!